Bailando Fíjate cariñito Que ya llegué Agarre la parranda Con Lupe y con Javier Iba conmigo el choche Fíjate a todo dar Iba también Ramiro Que es bueno pa' bailar Y tú aquí muy dormidota Iba ya bailando Con chavas que ni conozco Y que nunca he visto Y no me la hagas cansada Ya me sé tu rezo Mejor hazme un buen almuerzo Si no me regreso Amor Quiero Uno, dos, uno, dos, 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 dos Fíjate cariñito Que ya llegué No me la hagas cansada Y no me la hagas cansada Ya me sé tu rezo Mejor hazme un buen almuerzo Si no me regreso No te trompieses, marimo 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 No te trompieses, marimo